Si no nos unimos todos porque la mayoría nos gusta, por ejemplo, ¿quién es el problema de la seguridad ciudadana? ¿Quién es el principal actor de seguridad ciudadana? ¿Quién es el culpable de seguridad ciudadana? La policía, hablábamos así, la policía, le roban el equipo, la policía no estuvo ahí. Y sí, sí es cierto parte, nadie nos ayuda a nosotros en seguridad ciudadana. Cada uno tiene su porción, y las porciones vienen desde la casa. Acá no me ven a decir que la gente nos da dañada a la policía y que no se ve culpable, ¿y tú por qué no dejaste de tomar y criar buenos hijos desde tu casa? Claro, claro, felizmente que tal que se desencascara el peor delito de la humanidad, que es la violencia familiar. Ahí criamos malos policías, malos abogados, malos de todo, las instituciones. Acá no hay que yo soy mejor institución que otra. Eso debemos borrar en la mente, lo que tenemos que tratar es de hacer buenos hijos, criar buenos hijos. Que no seamos mentirosos, hipócritas, oiga. ¿Qué tal es tipo, oiga? Pero el Perú cuando se une es grande. ¿Sabe cuándo debe unirse el Perú? ¿Y cuándo comienza a crecer el Perú? Cuando nosotros dejamos de ser soberbios. Hay algunos tipitos que por ahí estudian un poquito y tienen un poquito de plata, ya no quieren hablar al pobre, no quieren hablar de nada. ¿Cómo nos mata la soberbia? ¿Qué es difícil amarnos, respetarnos los peruanos? ¿Y por qué no nos respetamos? ¿Cuánto nos respetamos? ¿Cuántos tenemos lengua larga solamente para hablar? Solamente para quejarnos. ¡Qué bonito, yo me quejo! Me falta esto, tú tienes que darme esto. Todo es pedir y pedir. ¿Cuánto damos nosotros de nuestra casa tenemos que dar? Enseñar. ¿Y este cliente policía? ¿Quién viene enseñando el valor? Sí, señor. Yo vengo de un hogar donde nunca vi levantar la mano de mi papá, mi mamá. Yo soy hijo de dos chotanos. Madre analfabeta. Papá la justa, quinto en primaria. Cuatro hijos con dos y tres profesiones. Y bien hechas citas. Yo soy comisario de Cruz Lángala. Mejor comisaría del Perú en su momento. Donde no había nadie. ¡Y sinvergüenza ahí! ¿Y tú ahora cómo vives, general? Con mi esposa fue mi promoción de la secundaria. Tres hijas, mujeres, dos de cada de la universidad. ¿Y por qué dos de cada de cada no se paga nada? Porque se crían bien, pues nadie fastidia en la casa. Hay unos que vi un bacán así. Son recontra-torturadores en la casa. Hay que ser sinceros, oigan. Hay que respetarnos. Yo recuerdo a miles de personas porque Cruz Lángala estaba bienesito de gente en las calles, organizados. Y así pudimos sacar la delincuencia de Pucyocano, de Crudecano, la esperanza. Tanto en lugar que estábamos a lograr alguien enfermo. Todo se puede hacer cuando tú tienes ganas de vivir. Ganas de hacer bien las cosas. Cuando tú sepas respetar al prójimo. Cuando en una calle todos los vecinos los respetemos. Porque la mayoría nos peleamos, oigan, por nada. Hay gente que piensa que va a vivir 200 años. No, no, no. Mañana no amanecemos. Y hoy día tienen que respetarnos a nuestros hijos primero. Después a nuestros vecinos. Ser responsables de nuestro trabajo. Y no ser borrachos. Por la calle. ¿Tú crees que permitir ministritos borrachos? Nos respetamos acá. Cuando yo llegué. A ver qué vas a hacer. Me pague a Julio Díaz los periodistas. Ahí está la barraca de los borregos. Entre veces no nos desaparecimos. No es culpa mía que después aparezca, pues. No es culpa mía que el vecino no crie bien sus hijos. Y este vecino sí. Pero el que no crie bien es envidioso. El Perú cuando se unió. Se fue al mundial. ¿Nos fuimos al mundial o no? Mira, los peruanos. No debemos creer lo que dicen que somos como el cangrejo. Eso es mentira. Tienes que ser peruano. No dejas avanzar al otro peruano. Eso es mentira. Eso es para otros países. Acá el Perú da posibilidad que vengan de otros países. El Perú es bien bacán. Es un país hermoso. Lo que tenemos que hacer es respetarnos y querernos. Nada más. Suficiente con saludarnos por las calles. Porque Torito es una raza muy bonita. Mírense Torito. Si ustedes quieren que es una raza bestiza cualquiera no la tiene. Los alemanes y americanos nos envidian de este color. Y nosotros tenemos que querernos más. Esta es la raza peruana. No la tiene nadie en el mundo. No creamos que digan que somos cangrejos. No hay que creer nada. Cree en ti y saluda a tu vecino. Cree en ti. Es posible que tus hijos tengan todo lo que tú puedes darle. El ser pobre no impide progresar. Hay grandes personas que han sido de la extrema pobreza. Y son grandes personalidades aquí en el extranjero. Hay que luchar por surgir. Hay que luchar por vivir bien. No hay que extinguir con la realidad por el estilo de envidia a nadie. ¡Viva Moabra! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional de Perú! ¡Viva! ¡Viva Bayo Seguro! ¡Viva! Ahora sí, este es la última. ¡Viva el Perú! ¡Viva!